hola amigos qué tal cómo están espero que todos estén muy muy bien en este vídeo que seguramente va a ser un poquito largo vamos a intentar optimizar un equipo que tenga muy poquitos recursos por ejemplo esta lenovo ideapad de 330 tiene solamente 4 gigas de ram así que vamos a optimizarla al máximo desde cero desde el encendido así que vamos con el vídeo bienvenidos así que para optimizar nuestro equipo primero hay que apagarlo para que así podamos optimizar desde el encendido una vez que apaguemos nuestro equipo vamos a encenderlo pero ni bien enciende vamos a presionar las teclas f2 en algunos casos hay que presionar las teclas fn más f2 para que funcione el ingreso al bios así que vamos a hacer eso vamos a iniciar nuestro equipo ya está ya encendió ahora vamos a presionar las teclas fn más f2 así de manera muy muy rápida para que así inicie al bios si no se va a saltar directamente al sistema y eso es lo que no queremos fn más f2 como les decía se fue directamente a windows vamos a hacerlo nuevamente vamos a reiniciarlo y cuando ya está reiniciando nuevamente presionamos fn más f2 así de manera continua hasta que ingrese al bios y listo ya ingresó al bios aquí no vamos a modificar casi nada pero si vamos a modificar una opción bastante importante y es el rendimiento aquí que puede tener nuestro nuestra placa nuestro procesador vamos a buscar aquí en configuración y vamos a buscar algo que se refiera al rendimiento fíjate que aquí tengo esta opción llamada system performance mode al hacer clic te va a mostrar tres opciones la opción de auto la opción de performance y la opción de cool yo te recomiendo utilizar la opción de performance para que así podamos aprovechar al máximo el rendimiento que nos pueda dar este pequeño portátil seleccionamos esa opción y listo no hay que modificar nada más y ahora tocamos la opción de save and exit o la tecla f10 hacemos clic y guardamos cambios y así va a iniciar nuestro equipo con la opción de más rendimiento ya seleccionado en otros equipos posiblemente tenga una opción distinta por ejemplo en vas a ver en este momento una opción de vídeo de una placa asus que tiene tres opciones fíjate en esta computadora es de una placa asus con un procesador intel core i7 y fíjate que aquí me da tres opciones de rendimiento un ajuste normal donde ahorramos energía me da también un ajuste rápido para consumir un poco más energía pero me da más rendimiento y también me da un ajuste extremo en donde si va a consumir bastante energía pero también vamos a tener el mayor rendimiento tanto de las memorias como de el procesador así que yo te recomiendo dejarlo en ajuste extremo para poder aprovechar al máximo tanto las memorias como el procesador que tengamos en nuestra pequeña portátil o computadora una vez que seleccionas el ajuste extremo presionas la tecla f10 o tocas aquí en el botón que dice guardar y salir luego tocas guardar cambios ok y listo la computadora se va a reiniciar con el ajuste extremo guardado y cuando windows ya esté iniciando fíjate que al momento de ingresar nuestra contraseña ya inicia rápido aún así vamos a hacerle más modificaciones al momento de haber configurado el bios esto ya debió iniciar lo más rápido posible en el caso de que no sea así que haya tardado el inicio de windows hay que modificar ciertos parámetros vamos a presionar las teclas windows más r nos va a salir este menú y ahora vamos a escribir ms config nos va a aparecer esta ventana en donde vamos a poder elegir cómo inicia windows vamos a seleccionar aquí la pestaña arranque y aquí en opciones avanzadas vamos a tocar y aquí vamos a elegir el máximo de procesadores que tengamos disponible para que así inicie velozmente una vez que hemos elegido los procesadores vamos a tocar el botón aceptar ahora vamos a indicarle a windows cómo debe iniciar vamos a tocar aquí servicios vamos a tocar abajo donde dice ocultar todos los servicios de microsoft para que así no podamos afectar a windows con los cambios que estamos haciendo y vamos a deshabilitar los servicios que nosotros no conozcamos y que estén interfiriendo en el inicio por ejemplo fíjate que aquí tengo distintos programas por ejemplo waco no me importa que inicie con windows wonder share tampoco son aplicaciones que utilizo a veces sin vivir virtualbox esto no me importa algo que sí puede importar por ejemplo son los controladores de por ejemplo que dice realtec bluetooth eso no lo toco algo de intel tampoco lo toco estoy acá no lo conozco así que lo deshabilito nvidia es mi tarjeta de vídeo tampoco lo toco macro service para poder hacer imágenes del disco duro no lo uso así que lo desactivo lenovo no lo uso lo desactivo intel si lo uso eso lo mantengo activo google tampoco lo uso lo desactivo lo desactivo nvidia lo desactivo ford design no me importa lo dejó desactivado epson de la impresora no lo uso así que lo dejó desactivado el antivirus también lo dejó activado epson otra vez desactivado 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 asus es de la placa así que lo dejo activado y apple otra vez desactivado listo ya he desactivado todo lo que puede interferir en el inicio de windows una vez que he seleccionado todo aplico y acepto y tocamos el botón de reiniciar más tarde porque tenemos que ejecutar todavía más cambios vamos a tocar el botón de inicio y vamos a la configuración y aquí en el panel de control vamos a buscar acá la opción es de notificaciones aquí está configuración de notificaciones y acciones entramos y en esta ventana nos va a mostrar distintas aplicaciones que utilizan las notificaciones yo no necesito que me estemos notificando a cada rato de todo esto así que yo lo voy a desactivar con esta misma ventana que ya está abierta vamos a tocar acá donde dice inicio vamos a tocar acá sistema y aquí en sistema vamos hasta abajo donde dice acerca de y luego vamos a la parte derecha y vamos a tocar acá donde dice configuración avanzada del sistema nos va a salir las propiedades de el sistema y aquí vamos a la pestaña opciones avanzadas y luego en la opción de rendimiento tocamos en el botón de configuración yo tengo en este momento a el ajuste para obtener la mejor apariencia porque la tarjeta de vídeo que tengo me ayuda a que no pierda rendimiento pero en tu caso vamos a desmarcar la mayor parte de animaciones que es lo que hace que pierda precisamente eso que pierda rendimiento así que vamos a tocar acá el botón de ajuste para obtener el mejor rendimiento fíjate que se va a desmarcar todo pero vamos a marcar lo más importante por ejemplo el que dice mostrar vistas en miniatura en lugar de íconos mostrar sombras bajo las ventanas mostrar bajo sombra bajo el puntero también marcamos suavizar bordes para fuentes de la pantalla tocamos y usar sombras en las etiquetas de ícono de escritorio solamente en los últimos dos tres cuatro cinco opciones con estas cinco opciones marcadas puedo tocar el botón de aplicar y así ya estoy aprovechando el rendimiento ojo fíjate que si es que yo muevo cualquier ventana se ve únicamente el cuadrado si es que yo quiero ver todo el contenido tengo que tocar aquí la opción de mostrar el contenido de la ventana abierta mientras se arrastra lo marco aplico y ahora sí puedo ver el contenido pero como esto también me quita rendimiento puedo desmarcarlo no hay problema va a funcionar bien ahora vamos aquí a opciones avanzadas y aquí vamos a la opción de memoria virtual fíjate que en este momento tengo una memoria virtual de 4 aproximadamente 5 gigas puedo tocar aquí la opción de cambiar aquí puedo desmarcar esta opción y vamos a tocarlo aquí la opción de tamaño personalizado aquí puedo elegir la máxima cantidad de memoria ram esta computadora tiene 32 gigas pero en tu caso que posiblemente tu computadora tenga 2 gigas o 4 gigas aquí podrías marcar por ejemplo 2000 megas en tamaño inicial y 4000 megas en el caso de que tu máximo sea de 4 gigas una vez que eliges esta opción aceptas los cambios requieren un reinicio recuerda que tenemos que reiniciar así que aceptamos aplicamos aceptamos aceptamos y tocamos el botón de reiniciar más tarde porque tenemos que ejecutar todavía más cambios nuevamente con el panel de configuración abierto vamos a tocar aquí el botón de inicio y vamos a ir a la personalización tocamos aquí personalización y aquí en colores vamos a seleccionar el modo oscuro esto de acá sinceramente no sé si es que puede influir en el rendimiento pero si les va a ayudar muchísimo para cuidar sus ojos eso es muy importante así que yo te recomiendo que siempre utilices el modo oscuro porque a veces utilizamos la computadora en la madrugada en la noche nos quedamos hasta muy tarde así que esto va a ayudar que tu vista no se canse así que ten en cuenta eso elige el modo oscuro y aquí mismo en esta ventana tenemos que desactivar los efectos de transparencia en el caso de que tu computadora o portátil no tenga tarjeta de vídeo va a ser sufrir lo poquito que tengan de memoria así que vamos a desactivar los efectos de transparencia y finalmente en esta misma ventana seguramente tienes habilitado la opción de elegir automáticamente un color de énfasis esto también va a afectar en el rendimiento porque automáticamente va a tener que elegir el color y eso también consume recursos así que yo lo desmarco y elijo el color que a mí más me gusta el azul, el naranja, el morado el que tú más quieras así que elige el color que gustes. Ahora vamos a volver nuevamente al inicio y luego vamos acá a sistema y en sistema vamos hasta donde diga inicio, apagado y suspensión en este caso mientras hago esta guía estoy en una computadora y solamente veo estas dos opciones la opción de poder desactivar la pantalla y la opción de poder suspender cuando no se está utilizando el equipo pero para ver más opciones vamos a un portátil, en este portátil veo más opciones para poder manipular en este caso la energía, tengo dos opciones pantalla y suspender y dentro de pantalla tengo otras dos opciones cuando esté utilizando la batería o cuando esté conectado a la corriente, cuando únicamente esté utilizando la batería puedo decirle que la pantalla se apague a los 5 minutos para poder ahorrar batería pero en el caso de que nuestro equipo esté conectado a la corriente puedo decirle que se apague de repente a los 10 minutos porque sé que siempre va a tener energía y la otra opción de abajo es la opción de suspender cuando no esté utilizando el equipo, cuando esté conectado con la batería únicamente puedo decirle que se suspenda a los 15 minutos o en el caso de que esté conectado a la corriente puedo decirle que se apague a los 30 minutos como también puedo darle al botón de nunca porque como de repente estoy utilizando para hacer algún render o algo para que no perdamos el trabajo hay que decirle que nunca se apague esto únicamente cuando esté enchufado así que de esta manera podemos ahorrar batería de nuestro equipo en esta misma pantalla vamos a poder seguir manipulando el rendimiento, vamos aquí a opciones de configuración de energía, tocamos acá configuración adicional de energía y aquí me da solamente un plan, en algunos equipos aparece un plan normal, plan equilibrado y un plan de alto rendimiento, en este caso como no tengo ese plan puedo aún así configurarlo, tocamos aquí cambiar la configuración del plan esto ya lo hemos modificado como te decía 5 minutos con batería, 10 minutos con corriente alterna pero vamos a configurar algo más avanzado, vamos aquí a cambiar la configuración avanzada de energía tocamos y aquí vamos a buscar la opción configuración de gráficos, tocamos acá, tocamos en el botón de más para maximizar las opciones y aquí me dice cómo va a ser el rendimiento de los gráficos en esta pequeña portátil vamos a tocar acá, en vez de equilibrado vamos a seleccionar la opción de rendimiento máximo tanto si es que está conectado únicamente con la batería o con corriente alterna listo ya está, seleccionamos los dos, rendimiento máximo con batería y rendimiento máximo con corriente alterna de esta manera cuando estemos viendo algún vídeo o algo el vídeo no se va a ver lento así que eso está bastante bien o en el caso de que sea para juegos también lo vas a poder aprovechar al máximo lo demás lo dejamos tal cual está, tocamos aplicar, aceptar y tocamos el botón de aquí de guardar cambios en algunos equipos como te decía tenemos opciones distintas vamos a tocar acá nuevamente configuración adicional de energía y aquí ves que tengo tres opciones economizador, alto rendimiento y equilibrado en el caso de que tengas un equipo con esas tres opciones utiliza el que diga alto rendimiento una vez que lo marcas, una vez que lo eliges tocamos el botón de cerrar y vamos nuevamente al inicio aquí en el inicio vamos a aplicaciones, vamos a inicio en la parte final y estas son las aplicaciones que están iniciando con windows y esto hace que se retrase el inicio y que sea más lento así que vamos a desmarcar lo que no necesitemos, por ejemplo lo que te decía hace un rato todo lo que es adobe de apple autodex no lo necesito, no lo necesito, no lo necesito voy a desmarcar casi todo porque son cosas que no utiliza windows por ejemplo el antivirus si lo utiliza así que lo dejo marcado desmarcamos, 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 desmarcamos el audio eso si lo dejamos marcado desmarcamos y listo ya está, además que en algunas aplicaciones te indica cuál es el impacto si es que desmarcas o dejas marcado una opción una vez que eliges esto tocamos el botón de inicio nuevamente aquí en el inicio vamos nuevamente a la opción de sistema y aquí vamos a almacenamiento ahora vamos a la opción que diga archivos temporales fíjate que tengo aproximadamente 50 gigas que puedo borrar pero vamos a ver qué más podemos borrar aquí va a estar escaminando todo tu disco una vez que se termina el escaneo te va a mostrar distintas opciones para que puedas elegir para que se borren esos archivos pero lee atentamente qué es lo que vas a borrar por ejemplo la instalación anterior de windows y en el caso de que hayas actualizado yo lo borro así que no lo necesito la papelera de reciclaje también fíjate que me va a borrar 12.3 gigas únicamente con estas dos opciones me va a borrar aproximadamente 44 gigas así que vamos a seguir buscando la carpeta de descargas te recomiendo que no guardes nada importante en tu carpeta de descargas fíjate que aquí en mi carpeta de descargas hay algunos archivos que yo sí utilizo pero no debería hacer eso de todas maneras no lo marques porque posiblemente haya algo que mantener ahí por lo demás si lo mantengo activado los registros de windows las actualizaciones de windows que no se han instalado que no necesito el caché de miniaturas en el caso de que tengas muchas imágenes te recomiendo que lo dejes marcado porque si no vas a tener que escanear nuevamente y lo mismo se va a volver a crear así que de nada sirve que lo borres algunas miniaturas de archivos que ya no se ven ya no se utilizan archivos de windows defender optimización de distribución lo dejo marcado también caché archivos temporales e informes de errores fíjate que con esto que ya he marcado se va a borrar aproximadamente 45 gigas así que toco la opción de quitar archivos y esperamos que se elimine todo aquí voy a tener que acelerar el vídeo porque si hay bastantes cosas que se van a borrar luego de unos minutos ya se ha limpiado todo fíjate que ya no tengo nada que borrar así que tengo aquí más espacio en mi disco duro vamos a volver atrás y vamos a la opción de abajo y vamos a buscar la opción de optimizar unidades tocamos y fíjate que aquí tengo distintos discos pero el que más nos importa es el de la unidad C que aquí me dice que requiere optimización seleccionamos la unidad C donde está el sistema operativo y tocamos el botón de optimizar esto va a tardar unos cuantos segundos en algunos casos si va a tardar minutos así que tienes que esperar hasta que esto termine una vez que termine te va a mostrar la opción de correcto eso quiere decir que ya está optimizada ahora tocamos el botón de cerrar y vamos nuevamente a la parte de arriba y vamos a mantener activado el sensor de almacenamiento pero vamos a ingresar aquí a la configuración del sensor de almacenamiento y en la parte de abajo donde dice ejecutar sensor de almacenamiento tocamos en la lista desplegable y seleccionamos semanalmente porque a veces esto de borrar los archivos temporales se nos olvida pasan meses así que vamos a hacer lo que se haga esto automáticamente en la parte de abajo vamos a indicarle que elimine los archivos temporales y en la opción de días 30 días vamos a marcar 14 días y acá donde dice eliminar archivo de la carpeta de descargas vamos a seleccionar la opción de nunca pero te repito que no es recomendable de que tu carpeta de descargas esté con archivos que consideres importantes siempre manténlos en otras unidades por si acaso el sistema se corrompa esto no lo vas a poder recuperar tan fácil así que aquí en la opción de eliminar archivo de la carpeta de descargas por el momento vamos a marcarle en nunca y finalmente en la parte de abajo vamos a tocar el botón de liberar espacio ahora tocamos limpiar ahora y así se va a borrar lo que ya habíamos marcado así que aquí hay que esperar listo no ha pasado casi nada de tiempo porque aquí me dice que había 0 bytes que limpiar porque ya lo habíamos borrado hace un rato así que vamos a volver atrás y vamos a borrar aún más archivos que seguramente ya conoces de esta manera pero aún así hay que hacerlo vamos a presionar las teclas windows más r y aquí vamos a escribir porcentaje temp porcentaje y tocamos el botón de aceptar aquí van a estar todos los archivos que ya no se utilizan pero que se estaban utilizando con aplicaciones anteriores algunas si pesan bastante y otras simplemente pesan muy poquito por ejemplo esta que pesa 1kb de todas formas la sumatoria de todos esos archivos también ocupa almacenamiento así que vamos a seleccionarlo todo con las teclas control más E y tocamos el botón de suprimir para borrar todo aquí marcamos la opción de hacer esto para todos los elementos tocamos el botón de continuar y aquí se van a estar borrando muchos archivos se van a mantener si los que se estén utilizando en este momento así que tocamos nuevamente hacer esto para todos los archivos y esta vez tocamos el botón de omitir para que no se borren porque si se están utilizando y listo se van a borrar muchos archivos pero se van a mantener algunos que se estén utilizando en este momento así que aquí esperamos que se borre todo ahora que se han borrado muchos archivos seguramente la papelera de reciclaje va a estar bastante llena así que vamos a vaciarla tocamos clic derecho vaciar papelera y vaciar aquí confirmamos porque van a haber muchos archivos que se van a vaciar algunos archivos de sistemas seguramente se van a mantener así que tocamos continuar y aquí esperamos que se borren fíjate casi casi 600 archivos listo se han borrado todos en esta ventana donde vimos la opción de almacenamiento vamos a regresar y vamos aquí al inicio nuevamente y vamos a hacer clic aquí en el cuadro de búsqueda y escribimos segundo plano aquí está aplicaciones en segundo plano tocamos y fíjate cuántas aplicaciones en segundo plano tengo en este momento cuando una computadora es rápida prácticamente esto ni lo nota pero cuando tenemos un equipo con pocos recursos ahorrarnos esta cantidad de megas de ram ayuda bastante así que vamos a desmarcar esta opción para poder aprovechar aún más el rendimiento con lo poco de ram que tengamos en nuestro equipo y hasta aquí ya hemos terminado con el panel de configuración y te voy a dar un consejo bastante útil que seguramente te va a ayudar voy a abrir el programa Adobe Premiere Pro para mostrarte una opción bastante útil cuando tengas tu programa abierto puedes indicarle a Windows que lo ejecute en tiempo real para que así puedas aprovechar aún más el rendimiento vamos a hacer clic derecho en la parte de la barra de tareas y vamos a seleccionar el administrador de tareas y aquí vamos a seleccionar la aplicación en el caso de que estés utilizando un juego lo seleccionas o la aplicación que quieras maximizar el rendimiento en este caso vamos a marcar aquí en Adobe Premiere Pro en la flechita y aquí marcamos Adobe Premiere Pro hacemos clic derecho buscamos acá en ir a detalles y aquí en este ejecutable vamos a hacerle nuevamente clic derecho y vamos a establecer una prioridad en tiempo real para que se actualice lo más rápido posible aquí en esta advertencia vamos a tocar aquí cambiar la prioridad ya está así puedes hacer con el programa que tú quisieras puede ser uno o dos yo te recomiendo que hagas solamente en el más en el que tú utilices más por ejemplo Adobe Premiere o en el caso de que estés utilizando algún juego también lo puedes utilizar y listo así vas a maximizar el rendimiento de la aplicación y también ya hemos optimizado todo nuestro Windows bueno amigos eso ha sido todo con este vídeo espero que te haya sido muy muy útil seguramente fue un poquito largo pero con esto seguramente tu equipo va a ser un poquito más rápido o seguramente más rápido con todo lo que ya hemos modificado espero que te haya sido muy útil y si fue así escribe ahí en los comentarios qué te ha parecido qué tal te ha parecido este vídeo así que eso ha sido todo échale un ojo al canal porque hay muchas más guías revisiones tutoriales y muchos vídeos más ahí nos vemos échale un ojo hasta la próxima